qué tal amigos y amigas de autocolección bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de exhibición en el que les presento esta hermosa y espectacular buceta o microbus de la marca toyota y se trata de un co un coaster ex en escala 1 en 32 se trata pues de un modelo que todo su cuerpo es metálico es de fabricación metálica y la marca de fabricación es shen hui a escala 1 en 32 referencia que pasaremos pronto a revisar detalladamente puesto que este vehículo pues es algo escaso o por lo menos difícil de encontrar muy normalmente y es primera vez que está en exhibición aparte de ello el vehículo también tiene una especialidad que son las luces y el sonido que también pasaremos a revisar detalladamente miren acá qué belleza la composición entre sus ruedas la simulación que tiene de la rueda delantera en cuanto a su campana hacia afuera y la de atrás hacia adentro haciendo una gran simulación del vehículo real por acá abajo tenemos su referencia y tenemos toyota coaster su marca y la escala no me la deja ver por el juego de luces pero es escala 1 en 32 miren acá su iluminación así como acabamos de ver acá y también tiene iluminación interna vamos a ver si me permite también ver las luces de atrás porque también en la parte de atrás maneja su iluminación sin embargo pues tiene muy bonitos detalles como podemos observar acá lo que es su custom real en cuanto a la marca vuelvo y insisto en la parte de atrás también tiene iluminación sin embargo no sé por qué no la ha capturado todavía pero es muy especial esa de en la parte de atrás sin embargo creo que es con el rodamiento que la toma y esta parte de atrás también tiene apertura de esta compuerta lo mismo como pudimos apreciar de esta puerta lateral entonces tenemos la composición de este vehículo como un toyota coaster ex micro bus a escala 1 en 32 con toda su estructura metálica y sus ruedas en goma amigos de autocolección estoy en la ciudad de medellín y hago envíos a nivel nacional o entregas en el sur de medellín especialmente en la estación de sabaneta en la descripción de este video como en el de todos están mis datos de contacto me pueden contactar sin ningún tipo de compromiso y respondo cualquier pregunta acerca de los modelos exhibidos espero que la pasen muy bien y nos veremos nuevamente en más vídeos de exhibición o presentación que la pasen muy muy bien amigos vamos a ver y 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 ¡Gracias!